Saludos galera, en el video de esta semana quería conversar con ustedes sobre la decisión de la IBJJF de implementar un nuevo castigo o penalidad a partir del mundial 2022, que se disputará en junio. Pero antes de empezar, recuerden que en este canal hablamos de Jiu Jitsu, así que si te gusta, no dejes de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cada viernes hay un nuevo video, pero así también podrás enterarte de videos extras y las transmisiones en vivo que vamos haciendo. También no olvides que puedes convertirte en miembro del canal de G249 y apoyar nuestro proyecto social The Bulwark Project. Ahora sí, arranquemos. A mediados de abril, la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño, IBJJF por sus siglas en inglés, dio a conocer una modificación en el libro de reglas. Específicamente en lo que respecta al close out o como lo conocemos acá, cerrar la lucha. Pero para los amigos más nuevos en el mundo del Jiu Jitsu, ¿a qué se refiere el cerrar la lucha? Pues bueno, el término se utilizaba en las competencias de Jiu Jitsu Brasileño desde sus comienzos. En muchos torneos, cuando se dan luchas entre compañeros de equipos, uno de estos suele darle la lucha a su compañero para que éste avance en la llave o ya sea, se convierta en campeón sin haber físicamente competido. Me tengo a creer que inicialmente nació de la importancia que se le daba al equipo, la academia, el logo bajo el que se competía. Se buscaba que la academia llegara al primer puesto como equipo y sus líderes promovían el cerrar las luchas para que los mejores competidores pudieran avanzar y tener más oportunidad de sumar puntos para la academia. No sé si lo hayan hecho también pensando en no promover la competencia interna entre compañeros de academia, pero sería un argumento favorable al por qué de cerrar una lucha. La situación es que, sobre todo con la americanización del deporte, mucho se ha criticado y repudiado esta costumbre. Y tiene sentido, a los gringos no les gusta ver ni un empate en temporada regular de sus deportes favoritos. Para ellos tiene que haber la competencia y un ganador claro. En muchos foros y comentarios en la web ya se le había dado bastante crítica a esta costumbre. Inclusive, los hermanos Routolo, dos competidores americanos famosos, habían hablado de que si les toca luchar una final, ellos la lucharían. Quizás esta influencia, más el hecho de que en el Panamericano de este año, 4 de 10 luchas en cinta negra adulto fueron cerradas, finalmente llevó a la Federación Internacional del Jiu Jitsu Brasileño a tomar la decisión de actuar con el reglamento. Básicamente, lo que la IBJJF explicó en su post es que actualmente existe una regla, la 6.5 en penalidades disciplinarias que lee será doble descalificación cuando uno o ambos atletas quintan importancia a la competencia o simula o actúa el combate, refiriéndose a no luchar y ceder la victoria. Y con esto, aclara, se perdería el premio y los puntos en el ranking. Desde hace unos cuantos años, la IBJJF viene premiando a los campeones con efectivo. Y según reportes, la bolsa para este 2022 es de hasta 7.000 para los campeones de división y hasta 10.000 para los absolutos. Estos premios aplican para cintas negras. Con esto en juego, a partir de este mundial, en junio de ya mismo, comenzaremos a olvidarnos de lo que era el famoso cerremos la lucha. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una práctica que se debería mantener? ¿Lo han hecho? ¿Han cerrado la lucha ustedes? ¿Le dieron la lucha a un compañero? ¿Les dieron la lucha a ustedes? ¿Cómo o bajo qué situación sería aceptable hacerlo? Los estaré leyendo ahí en los comentarios, así que pilas. Con esto sí, me despido agradeciendo a nuestros oficiantes de Kimonos Keiko. Ya saben, si están buscando un kimono en Ecuador, ahí abajo tienen el link para conseguir su kimono Keiko. Los mejores usan Keiko. Y agradecimiento también a todos nuestros benefactores corporativos, a los miembros VJJ Tripping y Bulwark Team. Toda la gente que nos apoya para que podamos seguir haciendo estos videos, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir haciendo las transmisiones en vivo, para que podamos seguir compartiendo el Jiu Jitsu con todos ustedes. Muchísimas gracias. Tú también puedes ser parte del equipo y acceder a más contenidos, videos sin anuncio, videoteca de luchas y sobre todo saber que estás apoyando a nuestro proyecto social. Con eso sí, nos despedimos y nos vemos en la próxima. ¡Uz!